¿Saben ustedes lo que son las cascarrías? Pues las van a ver a continuación, escuchen y vean. El estornudo gaditano que hace que salgan de estas cosas nazales todas estas cascarrías de Manolito Santander. Ahí los tienen, muchos poliuretano y utensilios caseros pintados de verde. ¿Qué hemos hecho nosotros para merecer? Por ejemplo, el solmillo de mi tío Pedro para que un tío lo matara ahí. El luz se va fuera y mi primo Juanito, y mi primo Juanito, con novia, con piso y trabajo, se hace un niño ahí. Y lo manda el carajo, esto se va a acabar. Febrero llegó, y pa' nosotros en la primavera ya me quiere escapar, pegarnos ahora bajo una mesa. Vamos pa' enfrentar toda la ciudad, por las piedras de este carnaval. No estarán a salvo en ningún sitio, porque han llegado ya los billos. Billo, 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 con su papelillo. Billo, 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 bailando bandido. Billo, 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 de verdad, de verdad. ¡Ey! ¿Qué hace, qué hace, que tengo quintao? Billo, 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 que llevan el reo mi mujer. Billo, billo, que danos los billos con su papelillo. Billo, 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 bailando bandido. Billo, 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 de verdad, de verdad. el peperón y los romanos sabe que la cara es la de manolito santandés durmiendo la sí está en el sofá de su casa se ha ampliado la foto y la han pintado en esta dirección de internet pueden ustedes comprar las finales del concurso del carnaval de cádiz del 2005 2006 2007 y la del 2008 la pueden cargar ya manolito santander ex operario de delfi claro candidato antifaz de pero que lleva ya más de 25 años dedicado a la fiesta desde que estuviera con el noli en aquellos juveniles de los piratas de la cascada el año pasado los de la roca del anterior el movimiento del 36 con el libis y primer premio en el 2000 con los de capuchino los de capuchino es el único primer premio que tiene el cambio algunos pensaron que como una ucha llena de dinero y el cambio son casi 100 años lleno hasta la boca de amores sinceros y veo chaqueta con mi escudo en su solapa de oro y brillante que para mí son de hoja latas que no hay dinero para pagar cuando pierde el caddie canto de un niño y un lusurero puede ser dueño de tanta historia y tanto cariño los corazones no están en venta y no pueden servir de juguete de algún mamarracho me da igual que su nombre sea Antonio o sea barra sano necesitaba que estos cojones a quienes vuelan estos colores que sea un hombre, que sea un hombre como los nueve manuelve y gole no podía faltar el paso doble al cadiz en el repertorio de manolito santander con la música de Manuel Sánchez Alba el Noli poca gente le ha escrito tantas letras al cadiz como este hombre hombre, para eso es el autor del himno oficioso me han dicho que era amarillo de la familia pepperoni ha sido noventayoso este paso doble pato es el honor móvil también el que ha cantado ahora de verdad, de verdad manolito santander que ha sido pregonero este año de Roquetas de Mar y el domingo pregona en Conil la tierra de Paco Arda, ¿no? efectivamente del inventor de la comparsa el hijo de Manolito sigue sus pasos y no vean ustedes como, porque este año ha salido en agrupaciones juveniles y ha dado un salto a adultos en la comparsa mixta a la patria de Pastrana, yo no sé dónde saca tiempo y además me dicen que saca encima buenas notas el tío es un máquina hombre, es que la sangre, la genética tira mucho, ¿eh? y va al carranza con su padre cada vez que Cadi ya está tramandar Gololo ya está tramandar Gololo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver que esto me abandonan yo voy a buscarla y nunca me falla y solo en la piedra yo le muestro todo a mi pena y ella me regala mojarrita caletera y aunque regala tan solo ella me dio a probar la amistad sincera nunca me engañas y me da brazos que solo son puñalas traveras no exige nada siempre se entrega y al cogerla y al cogerla fuerte entre mis manos recobra la vida pa' llevarte hasta la ecoñera curar mi herida y en cada roce del balanceo me da besitos tan careteros que yo me muero que yo me muero que yo me muero y con mi caña yo todo todo el cielo que yo me muero caña de españa y además Manolito es que es pescado es el que se va allí al puente a pescar Manolito es el gran amante de la caña de pesca y de las mojarritas los pasos dobles de Manolito siempre son muy particulares es un sentido muy gaditano es increíble ahí está el tío desde el año 96 con su propio grupo con aquellas viejas glorias con aquellas guasacubanas y la gente ya ve con ganas de fiesta son las tantas de la mañana y nada y mañana otra función de gran categoría no se pierda lo de mañana que mañana es otra finalísima y además mañana el jurado dictaminará cuidadín noche de cuchillos larguillos y el yuyu este año lo tienen difícil este año tienen una papeleta este año oro, plata y bronce y ya está tres mi prima odiaba muerta a los socialistas porque al novio lo metía todos los años en la lista no había no había no había en la lista que no estuviera no lleno de pegatinas y llevando la bandera y llevando la bandera todo lo que el partido se quedara por cojones y tomará no se le toma el correo no se le toma el correo no se le toma la nariz porque es que yo vivo allí Juan Luis que veo vivir como viven los humanos en 30 metros cuadrados te juro que estoy tela de cabreado con esa fama de flor que tenemos por todos lados yo no digo que a mi me gusta el trabajo pero al que no se desiste es para mandarlo al carajo es verdad que yo no le tengo un cariño especial al carajo pero que en Toyota haciendo boquetitos todos los días del año por eso cuando me dicen flor va a insultarme me entra una cosa por mi adentro que me da ganas nada de acostarme no te arraje la nariz porque es que yo vivo allí Juan Luis que veo vivir como viven los humanos en 30 metros cuadrados Juan Luis Juan Luis Juan Luis ya Manolito se quita las gafas vamos a encarar el Popo Rila recta final del repertorio Anolino está ya desapando el tarro de las esencias mira, 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 mira... mira, 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 mira como pega el tarto los... los caquiros, los caquiros, de Anolito las carrias pegadas entre ellas qué originalidad la grande, Juan Luis Ha habido algunos cambios en este grupo con respecto al año pasado incorporaciones que proceden sobre todo de la chirigota del Cascana este año en la murga azul lejera Bicho malo nunca muere Bicho malo nunca muere Sentencia, sentencia Bicho malo nunca muere Y por más cosas que se inventan Nadie ha podido con el chulo Y aunque me atacan con medicamentos Y me dan puñalas con el de los hijos Los médicos me hacen mil tormentos Y yo le digo con canción de hilo Me suda la felicitina Me suda la felicitina Me suda la felicitina Me suda la felicitina Me llora cuando sube pa' arriba Y todo ese fresquito Que fresquito, eh Frío del carajo Mire usted Y hasta la medallita que llevo Por ganar yo ya no sé muy bien Si es la virgen del carpe Con un frigo bien Nah, nah, nah Y no vale para Y las abuelas No Las abuelas No lo quieren solucionar Con el pescado en blanco Abuela, oh, eh Tú estás tonta No eres tonta ¿Quién te ha dicho Que a los billos se les mata O de lusa o con tijota? Abuela, oh, eh Yo soy un catarro Y no una gaviota Nah, nah, nah Y no vale para Listo en el drag, hermano Y le di el brudero Por poquito se cobia Sus compañeros Y aunque es guapa de cara Y bonito pelo Tiene toda la palma Como un bombero Amor Amor Tenía ambición Que levante la mano Porque esté desfriado Que levante la mano Porque esté desfriado Que levante la mano Porque esté desfriado Que le den por culo Por no haberse vacunado Así 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 Hace tiempo que yo vivía en un lugar Que de día y de noche no paraba de nevar Y yo estaba tiritando, tiritando a todas horas Era la nariz de Diego Maradona Allí, allí, allí No hay quien viva Allí no, allí no Con lo bien que se debe de estar Con lo bien que se debe vivir Con mi sofá y con mi tele de plasma En la nariz De Rosy de Palma Que guarro era Los pañuelitos antiguos de tera Con sus bordados Y los frichitos Todos rebujados Las mujeres lo llevaban Metido en el canadino Y con la fuerza de la presión Salían los frichos Por el tobillo Que guarro era Los pañuelitos antiguos de tera Viva los friches Que hacen ahí Si te vi no me acuerdo Torticulí Es cuando te levantas así Y te duele de aquí hasta aquí Y eres una arcallata Torticulí Es cuando te levantas fatal Y con toda la cara marca Con el mando a distancia Con todos los muertos del sofá De dos fracas Los prospectos Los prospectos Si te ponen a leer el prospecto Que viene en la caja Del medicamento Te acobona Y no te lo tomas Aunque solo sean pastillas Juanola Con terminaciones De fe de secundario Grande parejada Y el corajeado Vallejadillas de destrezo Yo puedo fumar No Yo puedo beber No Puedo rebujar Y loco Ay, yo, eh Tampoco Hay que mamandado Hay que mamandado Aquí sale con pena de reír Hay que mamandado Aquí sale con pena de reír Tampoco Esta letra es de mil nubes Señores, no se preocupen Ya no digo más pamplina Ya me voy para mi casa Ya me voy para la viña Y a todo el que le haya gustado Que San Pedro los bendiga Yo soy un brillo Yo soy un brillo Chiricotero Chiricotero Si no te canto Si no te canto Yo que me muero Yo que me muero Yo necesito Yo necesito Y sale falla Y sale falla Al que me muera Al que me muera En la batalla A la batalla Somos cilicotero 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 Mi mamandad Cilicotero Ay qué Course Cilicotero 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 Acabó la actuación de Manolito Santander Las fuerzas nasales